de la violencia, infidelidad, se han destruido familias. Sí, claro, exacto, ¿no? Un tema psicológico que también quién mejor que Lisbeth Cueva pueda ayudarnos a entender, ¿no? Porque acá hay muchísimos ángulos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Mari. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Bueno, ¿cómo entendemos para empezar la raíz, no es cierto? Porque estamos acá de un caso de una persona que toma la decisión de ingresar a una relación donde hay una familia ya formada. Así es. ¿Qué le lleva a la persona a tomar esa decisión? Sí, antes de responder esa pregunta, Mari, he estado escuchando el caso y uno, que una infidelidad no es cuestión de género, ¿de acuerdo? Es cuestión de principios y valores de la persona. Dos, que no es un error, es un daño que se hace no solamente a la pareja de la persona. Hay que erradicar la palabra error, entonces. Exacto, es un daño, porque es una bomba emocional que daña no solamente a la pareja en sí, sino a los hijos y la familia. Luego, que se ha estado mucho atacando a ella, está bien, o sea, tomó una mala decisión, como tú dices, pero aquí el error es de los dos, o sea, el daño es de los dos. O sea, estamos dejando a él también de lado y no estamos de alguna u otra manera analizando que él también tomó esa decisión de romper un compromiso que tiene con su esposa. O sea, ¿dónde está eso? O sea, eso si no estamos de repente cayendo en un comentario muy machista, las cuentas, o sea, que solamente ella no debió meterse, ella no debió decidir, ella debió respetar, ok, pero él teniendo, por lo que entiendo, una esposa, pues, delicada de salud. Entonces, uno tiene que darse cuenta que cuando entra a tomar este tipo de decisiones, todo va a ser un desastre. O sea, nadie puede iniciar una relación, ya sea de amistad, o ya sea de conocerse, ya sea de enamoramiento, con alguien que no ha terminado todavía de cortar una relación del pasado. Pero la señora indica, la señora que está denunciando, indica que ella también tenía una relación, una convivencia y hasta hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ella está indicando que ha hecho todo esto en nombre del amor, ella lo ha hecho así. ¿Cabe el término amor ahí o no? No, Julio, no, ahí no hay amor, o sea, ni siquiera enamoramiento, ni ilusión. A mi percepción, y viendo en realidad otros casos que también han llegado a mi consulta, acá prácticamente hay un interés económico, algo de buscar bienestar, estabilidad económica, acá puedo encontrar trabajo seguro, acá puedo de repente desarrollarme más, y obviamente la prioridad de contar con una estabilidad económica puede más que mis principios y valores. A ver, tiene exactamente toda la razón del universo en lo que nos has apuntado, porque para que exista esa infidelidad son dos partes, ¿no? Por supuesto. O sea, no hay que dejar de lado que el hombre decidió fallarle la lealtad de su esposa, de sus hijos, de su familia, como también la señorita. Bueno, el hecho es de que esto es un tema, y el tema aparte es el tema ya policial, ¿no? O sea, estas amenazas que vienen recibiendo, porque hay mucha gente que en las redes sociales, y también invitamos a quienes también quieran ser parte de, pueden escribir el código QR que tenemos, dicen, no, sí, bueno, lo merecerá por lo que ha hecho. Y tampoco es así, porque nadie merece ser violentado, ¿no es cierto? Por supuesto. Son cosas diferentes, ¿podemos explicarlo? Totalmente, o sea, una cosa es, digamos, la mala decisión que tomó, que tomaron los dos, tanto esa señorita como el señor que es casado, y otra cosa es que se quiera tentar contra su vida. O sea, existe una justicia legal que se puede encargar, si es que la esposa decide hacer un juicio, no soy abogada, pero hay todo un proceso. Sin embargo, creo que acá se quiere hacer una justicia humana, y la justicia humana es muy subjetiva, porque lo que para mí es justo, de repente para ti no es justo, y viceversa. Entonces, aparte que se está queriendo de alguna u otra manera victimizar también al hombre. O sea, cuando él también tomó la decisión, ok, la estamos atacando, la quiero matar, no debía hacerlo, ok, pero fíjense a los hijos, ¿no? En su padre, a la esposa, fíjense en su esposo, o sea, también tomó una decisión. Y entrando un poquito ya en cómo se ha gestado esta relación al margen del matrimonio y todo lo demás, quisiera que lo analices un poco, ¿no? O sea, a mí miren la historia, o sea, la historia también es potente, chofer cobradora, chofer cobradora y que encuentran el amor en medio de una ruta, que estaban haciendo una vuelta, dijeron, no, vamos a hacer una vuelta, y luego, bueno, ya desencadenó esto en todo lo que hemos escuchado, ¿no? Claro, 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 esa es una dinámica laboral, ¿no? Porque digamos que las personas conviven laboralmente muchas horas con muchos compañeros, en cualquier ámbito laboral, o sea, hay mucha convivencia, hay una relación, pero hay que tener claro, y ahí viene esta solidez con el compromiso que tengo yo con una relación. O sea, digamos que el espacio laboral puede ser una tentación, una tentación, por así decirlo, para muchas personas que pasan día a día relacionándose a alguien que ame o no ame mi pareja, ¿te das cuenta? Porque yo puedo decir, ok, yo tengo mi pareja, ya no lo amo, ya no deseo continuar, pero eso no quiere decir que yo esté construyendo una relación en mi centro laboral, o sea, si no amo, tengo que tener ese coraje y esa madurez para decir, mira, acá se terminó, no te amo, y recién podría, de repente, si quiero yo iniciar, conocer a alguien donde quiera que esté. Claro, o sea, terminar un ciclo para ingresar a otros, si es que así lo desean cada quien, tanto el hombre como la mujer. Una frase que parece perturbadora es la que escuchamos del declarador La Señorita, en que decía que ella sabía, ¿no?, de que este señor le había pegado a su esposa, entonces, esa parte no la llega a comprender cómo uno puede aceptar ingresar también a una relación, al margen de que es casado, sí, todo mal, ¿no?, pero además es agresivo, y sabes, porque te está contando que le ha pegado a su mujer. Entonces, en la mente de la otra persona, ¿cómo se acepta eso de una forma tan natural? Hay una falsa creencia, lamentablemente, de pensar lo que decía ella, ¿no?, pero conmigo es diferente, a mí me trata bien, conmigo es atento, no es como lo pintan, claro, porque todo, al principio, es de buen trato, ¿no?, o sea, alguien que quiere llegar, obviamente va a mostrar lo mejor de sí, el marketing persona, por supuesto, claro que sí, pero hay que tomar en cuenta justamente al momento de entrar a una relación, analice, ya todos en sus casas, analice cómo fue esa persona con su anterior pareja, alguien que te habla de su anterior pareja, o su actual pareja, como que es así, es asada, tal por cual, o si le pegué, o sea, sal de ahí, ahí no es, porque lo mismo va a repetir contigo. Y eso nos lleva también a plantear, por ejemplo, de esta otra frase del, yo la voy a cambiar, yo lo voy a cambiar, ese compromiso. Eso es, bueno, eso es prácticamente el ponerse la capa de la mujer salvadora o del hombre salvador, rescatador, no. Superhéroe sin capa. Claro, o sea, nosotros no somos salvadores de nadie, no somos rescatadores de nadie, si esa persona quiere mejorar va a ser por él o por ella, o sea, no va a ser porque tú te dediques día a día a querer transformarlo, ese es el peor error que sucede en las parejas, querer cambiar a mi pareja y pensar que tú lo vas a lograr. Qué importante reforzar estas ideas, porque me imagino que hay mucha gente que está en sus hogares, escuchando estos casos, porque al margen se parte de un caso, ¿no? De que con nombre y apellido, pero vamos a extenderlo hacia los demás, a lo que cada uno quizás en su casa esté viviendo, ¿no? Y saber justamente, importante lo que ustedes piensan, para eso vamos a poder conversar también ahí y hacer parte de la interactividad, lo que las personas están escribiendo aquí al WhatsApp de ATV. Valeria que dice, claro, no solo la mujer tiene la culpa, allí tiene mucho que ver la desleatada del hombre, totalmente de acuerdo. Así es, así es, es de a dos, es lo que decíamos al principio, o sea, es una decisión de a dos, o sea, ella tomó una mala decisión y él también, ella dañó a una familia y él dañó a su propia familia. Ahora, yo particularmente no creo que esto sea la primera vez que este señor tiene este comportamiento, o sea, esto es repetitivo. O ella también, ¿no? O ella también, ¿no? Porque, o sea, este mensaje lo entiendo, este mensaje, claro, coincidimos, pero si el caso hubiese sido al revés, también aplica este propio mensaje, ¿no? O sea, los dos son los que están siendo infieles. Exacto. Por eso decía, la infidelidad no es una cuestión de género, es una cuestión del ser humano que responde a una falta de valores y principios. Tenemos una interactividad adicional, Rosa nos escribe, no solo destrozó una familia, sino que engañó a su propio esposo, eso dedicado a la señorita. Claro, es que como decía al principio, no solamente se destruye la dignidad, la autoestima de la persona que es engañada, sino también la confianza, y no solamente la persona, sino los hijos que están alrededor. Imagínate otras familias que tienen niños pequeños, o sea, esto es una bomba emocional totalmente destructiva, y que reponerse ante el engaño toma tiempo, porque al final, mira, uno normalmente se cuida de que a alguien le haga daño fuera de casa, pero cuidarte en tu propia casa, de tu propia pareja, que te haga daño, eso no es vida. Claro, claro. Vamos a ver qué nos comenta Brenda, pero si me enamoro, ¿se puede amar de a tres? Opa. Mira qué pregunta, Brenda, a ver. Qué pregunta, no, 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 o sea, hay que tener, y hay que buscar construir... Él dice los cuatro, como la canción de Maluma, no. Sí, termina, bueno, pertenece a una canción, menos mal, y esperemos que no se aplique, ¿no? Pero las relaciones son de dos personas, dos seres humanos que comparten no solamente una decisión de amar, porque el amor es una decisión, no es un sentimiento, sino que comparten también valores y principios que lo van poniendo en práctica día a día. O sea, no hay que permitir distorsionar este concepto de relaciones de pareja, poniendo tantas etiquetas que hoy día se escuchan, ¿no? Amigos cariñosos, exclusivos, estamos conociendo, saliendes. El famoso Gugtain. También, el Gugtain, también, ¿no? O sea, no, no permitamos destruir lo que en realidad significa una relación de pareja de forma sana, porque eso es lo que vamos a ir pasando de generación en generación. Claro, en el colectivo donde trabajaba nació el Gugtain, según lo que ha narrado ella. Sin embargo, Lisbeth, no queremos dejar la oportunidad de mostrarte otro caso también que ha sido muy llamativo y que tiene que ver también con mucho de la salud mental, y ha ocurrido en la victoria. Porque hay una señorita que acusó, una señorita que terminó apuñalada y acusó que su expareja la había atacado, fíjate, gravísimo, una tentativa de feminicidio, hasta allí. Pero las cámaras de seguridad del barrio demuestran que ella misma se habría autolesionado para luego acusar a su pareja a aparecer porque terminó la relación. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, ahí estamos siendo testigos de cómo hay personas que utilizan ese lado tan vulgar del ser humano, que es la manipulación. O sea, trabajar a la otra persona a través de la pena, de las emociones, no es sano, ¿no? Y tiene que ver con los conceptos de amor que justamente hablamos hace un momento, que se están construyendo. El amor no es pertenencia. O sea, en una relación de pareja, nadie puede obligar al otro a tener esa relación. El amor es libertad, el amor es decisión. Y tienen que tener una decisión compartida en esa relación para que pueda existir. No es suficiente con que uno o una solamente decida construir la relación. Se requiere de la decisión de los dos. Y bueno, amor, amor sano, también es dejar ir así a esa persona. Porque ahí va la no aceptación, ¿no? Como tantísimos casos que mostramos acá en nuestra realidad diaria de personas que no aceptan que se terminó y hacen cosas nefastas. Claro, pero también ahí, Mari y Julio, les comento que a veces no hay ni siquiera amor, enamoramiento, nada. Simplemente la necesidad de sentirse acompañada. O el terror a saber que te están rechazando. Claro. Que te están mostrando indiferencia, que no te están queriendo. Y eso responde a una historia que puede traer esta chica, ¿no? En algún momento, de repente, ha vivido algún abandono emocional, algún rechazo afectivo de parte de sus progenitores. Y que obviamente de niña eso impacta y no quiere volver a repetir otro abandono, otro rechazo emocional. Puede haber un apego emocional también. Totalmente. Y, Lisbeth, yo me quedo con una frase tuya que da pie para otro tipo de debate. El tema del horror, del terror que tiene mucha gente a la soledad. Ante la idea de soledad, prefiere cualquier cosa. Antes de estar solo, ¿no? Antes de quedarme solo, sola, prefiero lo que sea. O sea, es un buen tema para un próximo debate, Lisbeth. Ha sido un gusto de realmente escucharte, tenerte aquí. ¿En dónde te podemos encontrar las redes sociales tuyas? En mis redes sociales, en Instagram. Estoy ahí con unos consejitos y mensajitos que siempre dejo. Lisbeth y un bajo cueva. En TikTok también, ahí que dejo unos consejitos. Y en Facebook también. Gracias, Lisbeth. Siempre es bueno escucharte en este...